El maquillaje de Yanzu López es cortesía de Donatella Cosmetics. Urbe University es tu mejor opción para estudiar. Tu futuro comienza hoy. Visítanos en www.urbe.university. Daoro, la joyería más importante y exclusiva, ahora en aventura. Visítanos en daoromiami.com Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos como siempre a este su programa Dígalo Aquí. Buenas tardes, José. Yanzu, buenas tardes. Tenemos que comenzar nuestra acostumbrada programación denunciando un hecho que ha ocurrido durante los últimos instantes en nuestra querida Venezuela. Un nuevo zarpazo a la libertad de expresión. Y en este momento también se involucra nuestro equipo de producción de noticias en Venezuela, puesto que comisiones del SEBIN han arrestado a David Silva. Al menos está retenido en manos de este cuerpo de seguridad en situaciones todavía aún no aclaradas aclaradas por parte de las autoridades. Así es. De hecho, su esposa ha tratado de tener contacto con él. En la sede del SEBIN se le entregó su vehículo. Señalaron que estaban revisando los equipos y los teléfonos de David Silva. En el momento que ella se devuelve a su casa y vuelve otra vez, por mayor información, le dicen que ya no está en la sede del SEBIN, que ha sido trasladado a un comando de la Guardia Nacional, quien aparentemente fue quien hizo la aprehensión en el primer instante. En este momento no se conoce el paradero oficial. De hecho, ya hay representantes del foro penal que están trabajando en el asunto porque a su señor esposo, a la esposa de David Silva, el camarógrafo del Venezolano TV, pues le señalaban que este joven pertenecía a Voluntad Popular, cuando lo que estaba era terminando una pauta para el Venezolano TV, debido a las diferentes manifestaciones que se presentaron el día de hoy. Tanto en la ciudad capital como en las diferentes regiones de Venezuela. Una situación, como siempre, confusa. Es la segunda vez en menos de un mes que se presentan incidentes con el equipo del Venezolano TV. Hace algunas semanas fueron retenidos los equipos del Venezolano TV. Pues tuvo que intervenir también el CNP, tuvo que intervenir diferentes representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores para que se le devolvieran los equipos a las corresponsalías del Venezolano TV. Pareciera pues que este tipo de situaciones se siguen generando, siguen tratando de dar, de generar miedo a lo que se está haciendo, al libre periodismo que aún se puede hacer de Venezuela hacia el mundo. Sin embargo, por supuesto, lo que tengamos mayor información se la haremos saber a través de las pantallas del venezolano. Pues el día de hoy se generaron manifestaciones, José. Así es, precisamente en el marco de esta circunstancia que en estos momentos estamos mostrando total rechazo desde el Venezolano TV acá en los Estados Unidos. Tenemos que recordar que la oposición, el día de hoy, realizaron exigencias ante las distintas sedes del Consejo Nacional Electoral, exigiendo la activación del revocatorio en contra del presidente de esa nación, Nicolás Maduro. Miles de adversarios y partidarios de Maduro manifestaron este miércoles en las mayores ciudades de Venezuela a favor y en contra del revocatorio. La mesa de la Unidad Democrática prepara una protesta de 24 horas prevista para el próximo miércoles. Esto, sin duda, va a causar bastante inquietud en las filas del gobierno de esta república. La oposición venezolana realizará una protesta de este lapso el miércoles de la próxima semana para volver a reclamar un referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. Anunció este miércoles el gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Esto es parte de las situaciones. En las situaciones veíamos cómo en diferentes seccionales del Consejo Nacional Electoral, los diferentes estados y grupos de personas se apostaron allí para exigir fecha de la recolección del 20% para la activación del referendo revocatorio en este 2016. Recordemos que el día de ayer una de sus rectoras dijo que iban a cerrar las puertas del CNE por seguridad de sus funcionarios. En la ciudad capital, tal y como se pidió, se generaron diferentes protestas. En los centros comerciales se paralizaron actividades, cantaron el himno, en algunas zonas paralizaron vehículos, porque este fue el llamado que se hizo el día de hoy. No era la toma de Caracas, eran diferentes protestas a lo largo del país. Y ahora, como señalan, que van a pedir esta activación de 24 horas de protesta por parte de la Alternativa Democrática. Pasamos a otro tema, sin embargo, no otro tema, porque tiene que ver con Venezuela, pero sí otros actores, porque en este caso el vicepresidente de los Estados Unidos, John Biden, ha pedido a boga por la realización del referendo revocatorio en Venezuela para este 2016. Él señalaba o pedía el respeto a la Constitución de Venezuela a la realización del referendo revocatorio para este mismo año. Esto lo realizaba, estas declaraciones, en la vigésima conferencia anual de la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento. Durante la alocución, señalaba que han visto con preocupación cómo el gobierno venezolano realiza prácticas represivas en violación de su propia Constitución y de la Carta Democrática. Interesante esta insistencia por parte del alto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos. Tenemos que enfocarnos acá en el sur de Florida, puesto que ante diversos cuestionamientos durante lo que es la lucha en contra del Zika, postergan fumigación aérea en contra de mosquitos en Miami Beach tras la protesta popular. Luego de una sorpresiva protesta cívica a las afueras de la alcaldía de esta ciudad, en Miami Beach, la Autoridad Estatal de Salud de Florida decidió postergar este procedimiento de fumigación aérea de la sustancia química Nalet contra los mosquitos en la municipalidad mayamense. Los manifestantes argumentaron sus preocupaciones por el efecto negativo que el producto químico pudiera tener en la salud de la población. Esto ha sido cuestionado en el pasado. De hecho, hay informes que han revelado posibles causas o efectos nocivos en las personas o en los seres vivos que se encuentran en contacto directo con este químico. Hay que esperar. Entonces, ¿cuál va a ser la alternativa para evitar la propagación del mosquito transmisor? Tenemos que hacer pausa. Al regreso estaremos justamente conversando sobre lo que está ocurriendo acá en los Estados Unidos con ciertos cierres que se han generado de instituciones educacionales y la preocupación de quienes quedan de alguna manera en el aire ante este tipo de situaciones, de ese y de otros temas estaremos conversando al regreso de la pausa. No se aparten. Ya venimos con más de Dígalo Aquí.